Detrás de mi tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré, ni sé, no recuerdo si alguna canción son hoy mi premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Los he prohibido preguntar, muy bien seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos aún tiemblan y me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más, volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal. Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí, lo sé, prohibido recordar, muy bien seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos aún tiemblan y me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos aún tiemblan y me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar.